Con respecto, si usted tiene que hacer un panorama, digo, general y simple de nuestra ciudad específicamente, ¿hoy encuentra mucha gente con problemas de salud mental o con mucha angustia o con mucha, tal vez, incertidumbre justamente como hablábamos? Sí, Salto tiene una característica que por ahí no está tan complicado como otras ciudades. Uno ve acá alrededor nuestro y ve un montón de complicaciones, Pergaminos, Junín, Chacabuco. Yo creo que acá en Salto no sé si realmente es un problema para la gente. Sí me parece que aunque no sea un problema, hay que respetar las medidas que están dispuestas para evitar que esto después se convierta en un verdadero problema. Sin dudas hay muchos casos en Salto, pero bueno, a diferencia de otros lugares que están colapsados, sé que no es así. También tenemos muchos profesionales de la salud que están, la verdad, que están entregando su tiempo, su vida, acá trabajando de sol a sol y eso tenemos que agradecerlo mucho. Y cuidarlo, sobre todo a esos profesionales que están entregando todo para que estemos bien. ¿Qué cuesta más hoy por hoy, el encierro o convivir? Porque a veces la convivencia, cuando tenemos que estar mucho tiempo encerrados, también hace que colapse algo adentro. ¿Hay de eso también? Sí, yo creo que lo que más cuesta es la convivencia. La convivencia en el sentido de que uno convive con un montón de situaciones que generan estrés, que es esto que yo te decía, la incertidumbre, los chicos que andan pululando por la casa y uno les tiene que tener más paciencia de lo que le tenía, ¿o no? Porque antes, no sé, iban a fútbol, iban a hacer sus actividades al colegio y demás. Uno tiene que ponerse a estudiar con sus hijos, que es algo que muchos papás nunca lo hemos hecho, ¿o no? De sentarnos a compartir un Zoom, a hacer la tarea, si bien se hace, pero no con el tiempo que se le está dedicando hoy. Hay más roces en las parejas, sin duda que hay más roces, porque los problemas se agravan, porque hay un montón de problemas económicos, porque cuesta llegar a fin de mes, porque tenemos una economía bastante inestable y eso también genera problemas en la gente, incomodidad, discusiones, pero bueno, no sé si es tanto el encierro, yo creo que pasa más por convivir en estas circunstancias. Exacto. ¿La sobreinformación también afecta a todo esto que usted acaba de nombrar? Sí, sin duda siempre hay que tratar de ir a fuentes fidedignas, o no, hay dando vuelta un montón de información que termina generando más paranoia de lo que debería aclarar un montón de situaciones. Y también mucha información entra en la confrontación y en la guerra de sectores, o no. Bueno, unos que dicen que las vacunas son buenas, otros que dicen que, no sé, que son un desastre, que no están probadas, que, bueno, a ver, yo creo que más allá de las diferencias que uno pueda tener con una postura u otra, tenemos que respetar también las medidas sanitarias, o no, y creo que hoy en día, aunque a muchos les pese, vacunarnos es lo mejor. Más allá de que no estén probadas, estén probadas, que no hayan pasado las fases que hay que pasar y demás, me parece que es lo mejor. Sí me parece que hay mucha información, que hay muchos medios que utilizan y manipulan esa información con una intención por ahí de generar discordia, tensión, confrontación, y creo que ese no es el camino. El único camino es la solidaridad y el compromiso ciudadano para cuidarnos entre todos, no para destruir lo poco que hemos podido armar en estos dos años. ¿El exceso de cuidados y de seguridad, etcétera, también puede hacer mal? Sí, no sé, yo creo que cuidar, a ver, tomar las medidas necesarias es importante. Lo que pasa es que también hay gente que, pensá una persona que tiene un trastorno obsesivo, evidentemente va a potenciar todas estas medidas y las va a llevar al extremo, ¿no? Entonces hay personas con determinados perfiles que hacen que se potencie esto y la idea no es entrar en una cuestión paranoica. Sí me parece que eso no amerita a que nos tomemos las cosas así por arriba, como diciendo, no, no uso alcohol, no me pongo barbijo, si me pongo... Bueno, hoy un paciente me decía que un compañero de trabajo, como se había puesto la vacuna, andaba sin barbijo por todos lados, pensando que por ponerte la vacuna ya ibas a estar inmunizado de todo. No, me parece que hay que ser responsables y si hoy en día se plantea que por más que tengas puesta la vacuna, hay que utilizar barbijo porque muchos médicos están sosteniendo que la mejor vacuna es el barbijo en algún punto, porque evitas que esa carga viral ingrese en una gran cantidad a tu cuerpo y genere efectos devastadores, me parece que hay que ser responsable con esas pautas. ¿Ha cambiado usted en este tiempo, digo desde el 2020, su manera de atender, su mirada ante los conflictos que le presenta la gente? ¿Atiende virtualmente? Sí, los psicólogos nos encontramos con un gran desafío, yo creo que en el 2020, que fue comenzar con todo lo que eran las terapias virtuales, la atención virtual. A mí, mi punto de vista es que yo me siento bastante incómodo frente a ese tipo de tratamiento. Yo prefiero el cara a cara, prefiero el contacto con el paciente, siempre respetando los cuidados que hay que tener y demás. Sí sé que hay colegas que se sienten mucho más cómodos frente a ese tipo de tratamientos. A mí personalmente, yo por mi formación y mi método de trabajo y demás, es como que a mí me gusta más el cara a cara con el paciente, la continuidad de poder verlo. Uno también en terapia trabaja mucho con el lenguaje corporal, y ese lenguaje corporal se ve muy coartado frente a una cámara, porque uno tiene un primer plano donde realmente hay cosas que a uno se le puede escapar. Pero bueno, sin dudas, es un desafío para todos, para docentes, para médicos, para abogados, abogados que están haciendo audiencias virtuales, una cosa impensado hace dos años atrás, donde también es importante el cara a cara, la continuidad y demás, yo creo que es un desafío para todos. Me quedó algo ahí cuando hablábamos de la convivencia, ¿ha visto tal vez en nuestra ciudad o en las consultas que ha tenido que se agrave la violencia, que también es un factor bastante delicado? Sí, sí, puede pasar, yo creo que a veces hay como más casos de violencia, ni hablar, pero bueno, también es como te digo, a ver, son fenómenos sociales que hay que estudiarlos, ¿entendés? Que a simple vista puede parecer que es producto de algo en particular, pero que uno pudiendo ir a fondo puede encontrar un montón de información que a simple vista pasaría desapercibida. Entonces, sí, te puedo decir que puede haber más conflicto, porque la convivencia se hace más extensa o no, porque tenemos el componente de las presiones ambientales que vivimos, que es la desocupación, los problemas económicos, la ansiedad de los chicos, la ansiedad de uno por que pase todo esto, la incertidumbre, sí, sin dudas es un cóctel explosivo para algunas familias. Pero bueno, no me gustaría decir algo sin saber que se ha investigado, porque me parece que este es el tema, yo creo que los resultados se van a poder ver a largo plazo cuando se empiece a investigar más a fondo todas estas cuestiones, como ha pasado con la sintomatología del COVID, que primero se decía que era una cosa, después con el tiempo se pudo ver que hasta había efectos neurológicos, efectos psicológicos, ¿me entendés? Y todo va variando y me parece que lo importante es no dar una información apresurada sobre algo que todavía desconocemos. Si tuviera que, por último, dejarles un mensaje o decir algo como para, en lo posible, prevenir o cuidar nuestra salud mental, ¿qué le diría a la población? Sí, a ver, estar más unidos, me parece que la empatía es muy importante, y la empatía es aprender a ponerse en el lugar del otro, tampoco creo que tenemos que pasar una experiencia como perder un ser querido para poder entender los efectos que genera todo esto. Me parece que como comunidad, si no nos cuidamos entre todos, no nos va a cuidar nadie. Acá no tenemos que esperar que un político de turno nos diga cómo cuidarnos. Me parece que tenemos al alcance de la mano la información para saber cómo cuidarnos, creo que tenemos que estar más unidos, creo que tenemos que aprovechar ese tiempo que este fenómeno nos ha dejado al lado de nuestras familias, que era un tiempo que antes impensado, porque uno andaba enloquecido trabajando por todos lados, y hoy en día es un tiempo que nos acerca más a la familia, y que en vez de ir al choque con la familia, poder capitalizar ese tiempo para poder encontrarnos, cosa que hace muchos años que no nos está pasando como sociedad, como familia, de poder encontrarnos, de poder disfrutar del otro, de poder disfrutar de nuestros hijos, de poder aprender a escuchar, de que cuando uno esté mal poder abrazarlo, y no que el estar mal del otro se convierta en un fenómeno de estrés para nosotros, de sacarnos e ir al choque, creo que también es la manera de poder acompañarnos. Bueno, la verdad que, licenciado, ha sido muy claro, le agradezco muchísimo que nos haya dado este tiempo, y por último, cuéntenos, bueno, cómo la gente puede contactarse con usted, dónde está atendiendo, qué horarios. Bueno, acá viene el chivo, ¿no? No, no, yo hace años la gente ya sabe que yo trabajo acá en el ISAM, frente a la plaza, y bueno, se pueden contactar llamando directamente acá al consultorio, como para comenzar un tratamiento, bueno, lo importante que sepan que no le tengan miedo a la terapia, muchos piensan, bueno, lo que yo te decía, que es un espacio para los locos, ¿o no? Y a veces tenemos que transitar el dolor acompañados por alguien, ¿o no? Y quizás ese alguien no es nuestra pareja, no es alguien de nuestra familia, sino alguien que sepa cómo poder ayudarnos a poder transitar ese momento tan complicado de nuestra vida. Sí, sí, obviamente, y siempre de un punto de vista profesional, que, bueno, que es muy importante. Así que, bueno, muchísimas gracias, y bueno, ojalá que podamos en otro momento volver a hablar con usted. Bueno, bueno, gracias a usted, hasta luego.